¡No, hijo! ¡Espere! Hijo, tienes que ayudarme Mi amor, ¿quién es este hombre y por qué te dice hijo? No lo sé, creo que está confundido Pero yo no lo conozco Hijo, ¿por qué me dices eso? Si yo soy tu padre No, no, suélteme, ¿qué no se da cuenta que me está ensuciando? Hijo, no me trates así Tu madre está ¿Tu madre? Yo no tengo madre y a usted tampoco lo conozco Es mejor que se retire, ¿sabe? Porque si no se da cuenta está arruinando uno de los mejores momentos de mi vida Por favor, alguien que me ayude sacando a este señor de aquí No, 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 no No, 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 hijo No me trates aquí Váyase, yo no lo conozco No me digas eso, hijo Hijo, escúchame Es algo muy importante Quiero que me digas la verdad ¿Quién es ese señor? Respóndeme Lo sabía Sí, es tu padre ¿Cómo fuiste capaz de negarlo y tratarlo de esa manera? A la persona que te dio la vida Qué decepción ¡Eres un miserable! Pero ¿sabes qué? Yo no me pienso casar con un hombre que no valora a su familia ¿Y sabes qué? Ahora mismo se acaba todo Y no te quiero volver a ver No, por favor, no se vayan Qué vergüenza, papá Vamos No se vayan, por favor Joven Es mejor de que corra tras su padre y... Le pida perdón por todo lo que ha sucedido aquí Usted tiene razón Haga mi caso, joven ¡No, mamá! Margarita Margarita Mandy ¿Ya tomaste las pastillas? ¿Ya tomaste las pastillas? Ya, no, ya se acabó ¿Y nuestro hijo se dejó? ¿Va a venir? Pállate, yo no lo conozco Sí, Margarita Sí dijeron que van a venir Ay, qué bueno Me das de siento Yo te quiero mucho Y tal vez No estoy para de ser Margarita Margarita ¿Qué te pasa, Margarita? Margarita Margarita No me dejes solo, Margarita No me dejes solo, Margarita Margarita No me dejes, Margarita Ay, mamá, no No, mi mamá, no Esto era lo que me quería decir mi padre, pero No lo escuché Ay, madre, no sé qué voy a hacer para poder superar todo esto Bueno, mamita, yo ya me voy Ya, mamita Voy a mandar por una bendición Bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo a mí y a mi hija Mamita, se me cuida mucho Tengo que ir a ver a ti Ay, mujercita, ¿por qué me dejas? ¿por qué me dejaste? Don Segundo, tranquilo Así es la vida Mejor el yo me hubiera muerto como que se muera mi mujer Mujercita, ¿por qué me dejaste? Padre, no Padre, perdóname por no haberte hecho caso Tranquilo, hijo, tranquilo No, papá Juan, tranquilo Ahora tu madre está en un buen No, no, suéltame Suéltame, yo quiero estar con mi madre No No Me haces falta, madre No No te vayas, no me dejes solo Hijo, a pesar de todo Tu madre dijo que te quería mucho a ti Me das de siento Yo te quiero mucho Una madre te seguirá amando Aunque tú la desprecies Le grites a la cara La ignores Te avergüences de ella Recuerda Madre, hay una sola Valórala Atesórala Y ámala Porque después Puede ser demasiado tarde